Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del Paro a la Gloria en el canal de Gelegaming en Español. En el vídeo de ayer terminamos con nuestra participación en el Mundialito de Clubes y además también hicimos la recapitulación por el resto de las competiciones, tanto las continentales como también las grandes ligas europeas. Por lo tanto, en el vídeo de hoy lo que vamos a estar haciendo es avanzar durante el resto de la pretemporada y también jugaremos el partido de la Community Shield ante el Manchester City para intentar conseguir nuestro primer título de esta temporada. Vamos a hablar de lo que podemos hacer en la pretemporada. Tenemos, como podemos ver, 125 millones de euros para presupuesto de fichajes, pero además de eso también tenemos 3 millones de euros mensuales de margen en el presupuesto de sueldos, por lo tanto siempre podríamos barajar un poco de ese margen para incluirlo como presupuesto de fichajes. De hecho, en el caso de que intentemos cambiarlo todo a presupuesto de traspasos, pues como podemos ver nos quedaríamos con casi 160 millones de euros en el presupuesto de traspasos, de todos modos, de momento lo vamos a dejar así, ya iremos viendo a lo largo de la pretemporada si hace falta barajar un poco de eso o si nos llega con lo que tenemos. Ya tenemos algunos fichajes programados, pero no van a ser para ahora, son más de cara al futuro, ya llevo varios vídeos enseñándolos, vamos a resumirlos una vez más, pero antes de eso vamos a hablar de fichajes que ya han pasado, jugadores que ya hemos vendido, de momento no hemos fichado ninguno, para ahora hemos vendido a Takehiro Tomiyasu al Atlético de Madrid por 32 millones de euros, si miramos ya la temporada pasada pues el último que tenemos es la venta de Kiran Tierney, así que ya todos estarían en la pantalla de esta temporada y hasta ahora la única venta que hemos hecho es esta precisamente la de Takehiro Tomiyasu a cambio de 33 millones al Atlético de Madrid, equipo en el que ya estuvo cedido la temporada pasada, en la segunda mitad de esa temporada, y el Atlético de Madrid también ha fichado a Wilfried Endidi como jugador libre tras finalizar su contrato con nosotros y no haberlo renovado. Dice aquí que su valor de mercado es ahora de 93 millones de euros, me parece algo exagerado sobre todo teniendo en cuenta la edad que tiene y también teniendo en cuenta que apenas lo estábamos usando a lo largo de esta última temporada. Vamos a mirar entonces los fichajes que tenemos programado, os mostré ya al final del vídeo de ayer que teníamos ofertas aceptadas por Junus Musa a cambio de 60 millones de euros por parte del Napoli, la Juventus y también del Newcastle, pero el jugador rechazó esas ofertas, por lo tanto de momento por lo menos Junus Musa no se irá traspasado a ningún equipo, aunque la verdad creo que vamos a seguir intentando ofrecerlo para que intenten ficharlo. Los fichajes que tenemos programados es el de Santos que viene el 1 de enero, es un portero brasileño que actualmente tiene 17 años y dos estrellas de calidad actual, no tiene buenos atributos físicos, pero técnicamente ya es un muy buen portero, quizás mentalmente podría mejorar, pero es joven, eso puede hacerlo, tiene 5 estrellas de calidad de potencial. Este es el informe de los ojeadores y como podemos ver entre sus pros, está el que rinde con regularidad y que muestra características resueltas y los únicos contras van a lo largo de las líneas de que no conoce el idioma y que estaría jugando fuera de su país. Otro fichaje que también hemos acordado, este para la temporada que viene, vendrá a finales de esta temporada, es el de Julio López, un carrilero izquierdo que también puede jugar como medio centro, así que mirándolo bien, este sería como el reemplazo de Oleksandr Zinchenko, al igual que Santos tiene 17 años y al igual que Santos, también es internacional sub-21, ha sido una vez convocado por la selección española sub-21, en el caso de Santos es habitual en la selección brasileña sub-21, tiene la misma edad que Santos, 17 años, así que es un jugador de cara al futuro. Aquí tenemos el informe del ojeador, tiene dos estrellas de calidad actual y cinco de potencial, para ser un carrilero quizás le haga falta algo más de velocidad, pero teniendo en cuenta que tiene 17 años, eso lo puede ir consiguiendo a base de entrenamiento. Pues esos son los fichajes que tenemos acordados de momento, como hemos dicho tenemos 125 millones de presupuesto para fichajes, y mirando la plantilla pues vamos a mirar sobre todo los jugadores que ya son algo mayores y quizás incluso estén llegando al final de su contrato, así que vamos a ordenarlos por cuando terminan su contrato, y a finales de esta temporada vemos que el primero que termina contrato, o uno de los primeros es Gabriel Jesús, que además está siendo seguido por uno de los equipos, en este caso por el Manchester United, dado que termina contrato a final de temporada, su valor de mercado no es demasiado alto, sigue siendo un muy buen jugador, pero si encontramos un delantero bueno, bonito y barato, y que además sea más joven, pues quizás pueda ser el momento de intentar hacer algo de caja con Gabriel Jesús. Otro jugador que termina contrato también esta temporada es James Justin, aunque en el caso de Justin ha estado jugando bastante bien con nosotros, ha sido el lateral derecho titular, así que no estoy en ningún momento en contra de ofrecerle una renovación, tiene 31 años, sigue teniendo muy buenos atributos físicos, y la temporada pasada hizo una temporada bastante sólida, y además también nos ofrece cobertura en cualquiera de los puestos de la defensa. Ben White es otro jugador que también tiene 31 años, y no estaría tampoco en contra de intentar vender este jugador, termina contrato a finales de temporada, es un central que puede jugar de lateral, está siendo seguido por el Inter de Milán, así que si llega a la oferta adecuada podríamos venderlo. Un jugador que, a pesar de que incluso es más viejo ya que Ben White, y que también que James Justin, me gustaría quedarme con él más que nada por la polivalencia que nos ofrece, puede jugar en prácticamente cualquier posición, así que creo que es un jugador bastante bueno para tener en el banquillo, y dado que tiene 32 años y acaba contrato, su valor de mercado es bastante bajo. Algo parecido pasa con también Maturner, como portero suplente, no lo veo como una mala opción, le hemos prometido que si llega a una oferta de 9,5 millones de euros, aceptaríamos esa oferta, pero teniendo en cuenta que tiene ya 35 años, y está en su último año de contrato, dudo mucho que venga nadie ofrecernos esa cantidad. Tampoco es que cobre una animalada, así que mientras que no llega el joven portero brasileño, creo que Maturner sería una buena opción para mantener como portero suplente. Otro jugador que termina contrato a finales de temporada es Charlie Patiño, que además está siendo seguido por algunos equipos, pero después de la temporada, que hizo donde no participó tampoco demasiado, pero tuvo un rendimiento bastante bueno, y sobre todo teniendo en cuenta lo poco que cobra, en comparación con el resto del equipo, creo que podríamos fácilmente quedárnoslo como jugador de plantilla, o incluso como recambio de emergencia, simplemente para tener en el banquillo y participar en los partidos de Copa. Otro jugador que también termina contrato a finales de temporada es Estefón Dicchio, un jugador que hemos ascendido del Arsenal Sub-21, de hecho aún no lo hemos ascendido, sigue formando parte de la plantilla Sub-21, pero entró en la convocatoria durante el Mundialito de Clubes, tiene cinco estrellas de calidad de potencial, con dos estrellas de calidad actual, y este es un jugador que sobre todo, como podéis ver debido al sueldo que va a exigir, que me gustaría renovarlo, de hecho vamos ya a ofrecerle esa renovación, como promesa importante, si finalmente termina entrando en la plantilla para jugar esta temporada, pues le iremos dando minutos poco a poco, sobre todo en la Copa, a ver si desarrolla de una manera favorable, y si no pues siempre podemos intentar cederlo, y que vaya desarrollando en algún otro equipo. Precisamente debido a eso, quiero ofrecerle el contrato más largo que puedo, así que vamos a convertir en no negociable lo de los cinco años de contrato, y finalmente lo aceptó, a cambio de un sueldo de 114.000 euros. Esos son los jugadores que acaban contrato esta temporada, por lo demás del resto, Curtis Jones está siendo seguido, pero ya hablé de él en otro capítulo, que me gustaría quedarlo, dado que jugó bastante bien la temporada pasada, y ofrece un buen recambio para Gabriel Martinelli en la banda izquierda, y también puede jugar como organizador adelantado, sustituyendo a Martin Odegaard. El que sí que vamos a intentar vender es Renato Sánchez, no es que sea un mal jugador, pero no lo estamos utilizando, de hecho se marchó cedido durante la segunda mitad de la temporada pasada, llegó, incluso el equipo que lo tenía cedido intentó ficharlo, pero él rechazó ese contrato, lo tenemos como jugador no necesario, a ver si así conseguimos que acepte una oferta de contrato por parte de algunos equipos, lo vamos a ofrecer a cambio de 30 millones de euros, a ver si termina llegando alguna oferta. Y ya después por parte del resto de la plantilla simplemente es esperar a ver si llega alguna oferta, que sea demasiado buena para rechazar, pues la tendremos en consideración, y si no ya con estos jugadores, que hemos visto que terminan contratos y podemos hacer caja con alguno de ellos, y sustituirlos por versiones más jóvenes y con más potencial, pues ya me conformaría, ganámosle el título de liga la temporada pasada, así que tampoco se trata de reconstruir el equipo, dado que tenemos un equipo muy bueno, Junus Musa es otro que si conseguimos una buena oferta por él, también me gustaría venderlo, sin embargo no me aparece aquí, no sé por qué, pero vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con Renato Sánchez y convertirlo en un jugador no necesario, a ver si de esa manera decide aceptar alguna oferta de contrato por parte de los equipos que intentan ficharlo, siguen interesados en él, tanto el Newcastle como la Juventus y también el Inter de Milán, de momento está considerado un jugador de plantilla, o por lo menos eso es lo que tiene por contrato, lo convertimos en un jugador no necesario, lo más seguro es que se termine enfadando, pero precisamente esa es la intención, si podemos sacar 60 o incluso 65 millones de euros por él, vamos a ofrecerle por un precio no negociable de 65 millones de euros, como podemos ver, ya nos dice que está descontento, vamos a hablar con él, le vamos a decir que no entra en nuestros planes de cara al futuro, con la esperanza de que decirle eso, haga que quiera fichar por otro equipo, al decirle eso hay dos opciones, que el jugador se lo tome a bien y decida fichar por otro equipo, o que el jugador se lo toma mal, como es el caso de que se lo ha tomado mal, pero precisamente dado a que se lo ha tomado mal, seguirá fichando por otro equipo, pues vamos a avanzar a ver si llegan ofertas por Musa, y ha llegado una por parte del Newcastle United, por 65 millones de euros, así que la vamos a aceptar, vamos otra vez a ofrecerlo, a ver si finalmente el Inter y la Juventus, también entran con esas ofertas, si no, pues la del Newcastle será la única, así que lo vamos a ofrecer a equipos, otra vez por los 65 millones de euros no negociables, y ya veremos a ver si termina llegando alguna oferta, por el que no ha llegado ninguna oferta, es por Renato Sánchez, nos dice que el Inter no está en disposición de hacer una oferta, mientras que el precio pedido se mantenga en el actual, y el Olympic de Lyon dice que el sueldo pedido por el jugador sería demasiado alto, estamos pidiendo 30 millones de euros, que es por debajo del valor de mercado del jugador, así que lo vamos a ofrecer por 27 millones y medio, pero estoy en la pantalla que no es, así que vamos a cancelar esto, vamos a ir a la pantalla de ofrecer a equipos, lo vamos a ofrecer a cambio de 27 millones y medio de euros, a ver si así ya llega una oferta, vamos a convertir esa oferta en no negociable, y de paso si os fijasteis en este último mensaje, nos salía también una opción de hablar con el jugador, para convencer a Renato Sánchez de que se busque el mismo un nuevo equipo, se lo vamos a decir, parece ser que le ha sentado bien, que le digamos eso, así que eso hace más favorable a la hora de que el jugador se le quiera ir, acaba de llegarnos el mensaje de que Kaká, es nombrado el mejor jugador del mundialito de clubes, por delante de Ansu Fati y de Rodrigo, habiendo marcado 6 goles en los 5 partidos que disputó, y además también entra en el Dream Team del mundialito de clubes, junto con también Martin Odegaard, el que está de delantero al lado de Kaká, es Erling Haaland, que la verdad no sé cuántos años debe de tener ya en esta partida, pues sigue teniendo 28, pensé que tendría alguno más, así que a Kaká aún le quedan varias temporadas por delante, luchando con Erling Haaland por el premio al Pichichi. Nos ha llegado una oferta del Aston Villa, a cambio de los 27 millones y medio, que pedíamos por Renato Sánchez, el Aston Villa no es uno de los equipos que inicialmente parecía que estaba interesado, sin embargo es el que ha realizado la oferta, así que la vamos a aceptar, y ahora parece que tenemos varios jugadores que están molestos, porque le hemos dicho a Musa que no iba a entrar en nuestros planes de cara al futuro, a favor de Musa están Matt Turner y Vitalia Becker, sin embargo de acuerdo con nosotros están Curtis Jones, Renato Sánchez y Mille Berait, pues voy a hablar con los jugadores, a ver si consigo calmarlo, si no tampoco es ningún problema, porque en teoría en el momento que se marche Musa del equipo, estos jugadores dejarán de estar descontentos, el problema en este tipo de casos surgiría, si no terminamos vendiendo a Musa dado que se quedarán apoyando al jugador, y eso sí que podría terminar causando un problema en el vestuario, pues de las opciones que tenemos aquí le voy a decir, que Yunus no encaja en el sistema que estoy intentando imponer, así que no puedo darle el tiempo de juego que él quiere, se sienten los dos defraudados, dicen que es suficientemente bueno como para que adapte mi sistema a él, en vez de que él se adapte a mí, no estoy de acuerdo con eso, ningún jugador es lo suficientemente bueno, como para tener que adaptar un sistema a él, sobre todo si el sistema funciona, de momento vemos que el sistema está funcionando, así que voy a insistir, como digo esto no suele ser un problema, a no ser que no consigamos vender a Musa, vemos que a raíz de esto ha bajado el ambiente del club, y también el apoyo al manager, hay dos jugadores que están a favor de Yunus Musa, y tres que están en contra de él, son los mismos que hemos dicho antes, a favor de él están Matt Turner y Becker, y a favor mía está Renato Sánchez, Everard y Curtis Jones, es curioso que uno de los que está a favor mía, es otro de los jugadores que también estamos intentando vender, pues ha llegado una oferta muy interesante, y lo aparte de muy interesante, es el precio que nos ofrecen, es a cambio de 60 millones de euros por Gabriel Jesús, el precio inicial serían 27 millones y medio, después en los próximos 12 meses, nos pagarían otros 26 millones y medio, junto con también 5 millones y medio, si termina jugando 50 partidos de liga, en total serían 60 millones de euros, pero aunque no consigamos esos 5 millones y medio por los partidos de liga, sería bastante más que su valor de mercado, Gabriel Jesús actualmente es un jugador muy influyente, estaba comprobando que no fuera un líder del equipo, la oferta es por parte del Manchester United, y además nos dice la reacción del representante, que el destino preferido de su cliente sería el Manchester United, eso ayudaría a que la plantilla no se enfadase, aunque fuese un líder del equipo, siempre y cuando el jugador se quiera ir, de hecho todo lo contrario, si a lo mejor rechazáramos la oferta, sabiendo que el jugador se quiere ir, se podrían enfadar por haber bloqueado ese traspaso, así que creo que esta es una de esas ofertas, que es demasiado buena para rechazar, y además también tengo algunos jugadores ojeados, que podríamos intentar fichar, para sustituir esta baja, en caso de que termine aceptando el contrato del Manchester United Gabriel Jesús, así que aceptamos esta oferta, pero para intentar que se vaya a un equipo que no sea un rival, vamos a ofrecerlo a equipos por la misma cantidad que acabamos de aceptar, 60 millones de euros, si llega a ofertas de equipos de fuera de Inglaterra mejor, pero no ha llegado ninguna, Renato Sánchez finalmente sí que aceptó la oferta del Aston Villa, así que vamos a aceptar, o mejor dicho vamos a confirmar esa venta, Renato Sánchez se irá al Aston Villa a cambio de 27 millones y medio de euros, y como podéis ver en la siguiente noticia, Gabriel Jesús se irá al Manchester United a cambio de 60 millones de euros, dado que ha jugado tan bien para nosotros, pues ahí sí que le vamos a hacer un comentario de despedida, diciéndole que la oferta era demasiado buena para poder rechazarla, parece que no ha tenido demasiado efecto esa charla con Gabriel Jesús, pero ya está confirmado el cambio, y eso significa que ahora tenemos 180 millones en el presupuesto para traspasos, pero esas ventas también significa que tenemos muchísimo más en el presupuesto para sueldos, de hecho si lo cambiamos todo a presupuesto para fichajes, terminamos con más de 230 millones, y otra oferta que también acaba de ser aceptada es la de Yunus Musa por parte del Newcastle, aceptó ese contrato, así que vamos a aceptar este traspaso, vamos a confirmarlo, y esto ya hará que desaparezcan los jugadores que están enfadados, debido a esto actualmente tenemos 180 millones, y con esta venta superaremos con creces los 200 millones de euros de presupuesto de fichajes, y además evitaremos que los jugadores también estén molestos, tras haberle dicho a Musa que no entraba en mis planes para el equipo, pues ahí tenemos la confirmación, Musa se ha marchado del equipo, y ahora tenemos 242 millones de euros en el presupuesto para fichajes, y ya vemos que el ambiente del club automáticamente ha pasado a ser excelente, ha bajado un poco el apoyo al manager debido a todo esto, pero con unas cuantas victorias a principios de temporada podemos hacer que eso aumente, estoy mirando también cómo está Ben White a la hora de los jugadores influyentes, está en el grupo de los jugadores muy influyentes, pero creo que vamos a intentar venderlo también, así que teniendo en cuenta que está en su último año de contrato, y que tengo ya también algún recambio ojeado, por no decir casi fichado, de eso hablaremos después, está siendo seguido por el Inter de Milán, así que vamos a ofrecerlo a equipos, pediremos un precio de 50 millones por él, es un poco más de su valor de mercado, pero si terminan realizando esa oferta, nos vendría de maravilla, así que seleccionamos 40 millones, y avanzamos hasta los 50, a ver si alguien ofrece 50 millones por él, parece ser que no hay ofertas por Ben White, a pesar de que hay equipos interesados en el jugador, y nos dice que declarar el jugador transferible, podría animar el interés de clubes, así que vamos a declararlo como transferible, y una vez más también, vamos a ofrecerlo a equipos, ahora en vez de pedir 50 millones, vamos a pedir 45, vamos a ir bajando poco a poco, a ver cuánto podemos conseguir por él, pediremos 45 millones de euros, a ver si así llega una oferta, para venderlo, y sí que llegó una oferta, pero es de 25 millones y medio de euros, así que vamos a rechazar esa oferta, el fallo fue mío, dado que no le di al candadito, para hacer que esa oferta fuese no negociable, o mejor dicho, que el precio fuese no negociable, así que ahora sí que lo vamos a convertir en no negociable, vamos a bajar a 40 millones de euros, dado que la oferta que llegó por parte del Inter, era bastante poca, así que a lo mejor 45 no está dispuesto a pagarlos, sin embargo, los 40 sí que está dispuesto, prácticamente nada más avanzar, ha llegado esa oferta de 40 millones de euros, por Benjamin White, por parte del Inter de Milán, desafortunadamente, Kaká se acaba de lesionar, estará de baja, entre 12 días y dos semanas, porque lo vamos a dejar al fisioterapeuta, pero esto significa que no va a poder jugar, en el partido de la Community Shield, ante el Manchester City, que jugaremos en el vídeo de hoy, algo que también nos llegó, es el mensaje, sobre las cuotas para el mejor jugador, de la Premier League, y sorprendentemente, a pesar de que Kaká lo ganó la temporada pasada, ni siquiera entra en la preselección, o mejor dicho, en la lista de los favoritos, donde como podemos ver, el favorito actualmente, sería Erling Haaland, donde sí que tenemos un jugador, presen las apuestas, para el mejor jugador joven, de la temporada, de hecho el favorito, es Proctor, empatado con un jugador, que tenemos en la preselección, que es de Liverpool, también aparece aquí, Leal Schipeli, el jugador que teníamos en el Brighton, y sigue apareciendo, Nicky Hams, me sorprende que siga siendo, un jugador joven, dado que hace ya, cuatro temporadas, que lo teníamos nosotros, cedido en el Coventry, este es un premio, que también se llevó Kaká, la temporada pasada, de hecho nos aparece, en el lado derecho de la pantalla, que el mejor jugador juvenil, de la última temporada, fue Kaká, también fue nombrado, el mejor jugador de la temporada, sin embargo ahora, ya no aparece, en los listados de favoritos, para ninguno de los premios, y por la edad, dudo que sea, dado que tiene los mismos años, que Nicky Hams, que tiene 20, aquí vamos a ver una vez más, que fue el ganador, del mejor jugador de la temporada, sin embargo, esta temporada, ya ni siquiera aparece, entre los favoritos, llegó el momento, de seleccionar las primas, para los jugadores, como podéis ver, cada vez que variamos esto, cambiaría, el presupuesto de fichajes, que tenemos, creo que tenemos suficiente, entre el presupuesto de fichajes, y el presupuesto de sueldos, como para poder ofrecerle, una prima alta, a los jugadores, en cada una de las competiciones, o por lo menos, en la liga, y también la competición continental, eso hará que los jugadores, intenten rendir muchísimo más, en esas competiciones, para conseguir esas primas, como podemos ver, tenemos casi 4 millones, no, más de 4 millones, de euros mensuales, en el presupuesto, para sueldos, así que, como dije, creo que podemos incluso, ofrecerle, todo lo que podamos, a los jugadores, en lo que a prima se refiere, y después barajando un poco, el presupuesto de sueldos, nos seguiría llegando, para el último fichaje, que estamos intentando hacer, que es un jugador, que acabáis de ver, ahí en la pantalla, pero ya antes del partido, del Manchester City, ya hablaremos, de los fichajes, que hemos hecho, le vamos a ofrecer a la plantilla, la prima máxima, que podemos en las 3 competiciones, y ahora vamos a barajar, esto un poco, tampoco es que haga falta, una animalada más, simplemente le vamos a dar, un toque más, y ya sería suficiente, pues llegamos al día, del partido, ante el Manchester City, vamos a resumir, un poco lo que está pasando, sabemos que va a venir Santos, en el mercado de enero, cuando ya cumplan los 18 años, a finales de la temporada, llegará Julio López, el lateral izquierdo, tenemos una negociación pendiente, esa es por Luka Duric, es un jugador, que no hemos usado demasiado, y nos han ofrecido, 32 millones y medio de euros, por él en total, para eso tendría que jugar, 20 partidos como internacional, pero está siendo internacional, consistentemente, por lo tanto, creo que podríamos llegar a eso, y además eso solo serían, 3 con 3 millones de euros, y además también nos ofrecen, un 20% del próximo traspaso, hemos aceptado esa oferta, depende ya ahora de Luka Duric, el que decida aceptar el contrato, o no, es un lateral derecho, de 32 años, y como podéis ver, es internacional, con Serbia, pues vamos a mirar también, el resto de los fichajes, ya que estamos aquí, empezaremos por las bajas, que hemos tenido, que hemos visto algunas de ellas, pero vamos a hablar de todas, Tomiyasu se terminó manchando, al Atlético de Madrid, a cambio de 33 millones de euros, su valor de marcado, se ha disparado, a por encima incluso, de los 100 millones, pero es un jugador, que no estábamos usando, y tampoco creo, que lo íbamos a usar, esta temporada, en Didi se marchó, como jugador libre, mayormente, por las mismas razones, no lo estábamos usando, y tenemos jugadores, que pueden ocupar, su puesto, de bastante mejor calidad, Renato Sánchez, terminó fichando, por el Aston Villa, a cambio, de 27 millones, y medio de euros, después vendimos, a Gabriel Jesús, a cambio, de 54 millones, que se podrían terminar, convirtiendo, en 59 millones de euros, tras algunos extras, al Manchester United, este es un jugador, que lo hizo muy bien, con nosotros, pero tampoco, estaba entrando demasiado, en el equipo, y teniendo en cuenta, que tiene 32 años, y acababa contrato, a final de temporada, y lo mucho que cobraba, creo que era el momento, de intentar hacer caja con él, algo por el estilo, también pasaba, con Benjamin White, tiene 31 años, terminaba contrato, a finales de temporada, y lo hemos conseguido vender, a cambio, de 40 millones de euros, en total, hemos ingresado 219, y ese dinero, lo hemos invertido, hemos fichado, un defensa central, lo que hizo más fácil, la venta de Benjamin White, es un jugador, de 20 años, brasileño, ya es internacional, ha disputado, un partido como internacional, con la selección de Brasil, tiene 3 estrellas, de calidad actual, y 4 y media, de calidad de potencial, no fue un jugador barato, pero podría terminar, convirtiéndose, en muy buen jugador, mide 1 metro 91, tiene 20 en alcance, de salto, esta última temporada, jugó en el Barcelona, lo fichamos, a cambio, de 78 millones de euros, el Barcelona, obviamente, le salió, el redondo negocio, dado que lo fichó, hace menos de dos temporadas, por 20 millones de euros, por algo menos, de 20 millones de euros, mejor dicho, otro jugador, que hemos fichado, y este es más bien, para sustituir, la venta de Gabriel Jesús, y también la de Musa, es un jugador, que puede jugar, en la banda derecha, de hecho, es un posición natural, pero tampoco, tiene nada malos atributos, para jugar, como delantero centro, y creo que nos va a ofrecer, algo más de profundidad, en la plantilla, junto con, Curtis Jones, para ofrecernos, algo más de calidad, a la hora de rotar, con los tres jugadores, del ataque, Curtis Jones, puede cubrir, cualquiera de las dos bandas, y en el caso de Abduramane, en Naga, puede jugar, tanto por la banda derecha, y también como delantero centro, físicamente, es un portento, es muy rápido, también es muy ágil, y tiene muy buen equilibrio, el último jugador, que hemos fichado, y de momento, creo que, ya podríamos tener, la plantilla lista, para el inicio de la temporada, se llama Samuel Schute, es un alemán, de 20 años, puede jugar, de lateral derecho, también puede jugar, un poco más adelantado, incluso de medio centro, así que, se podría decir, que también, es una especie, de Oleksandr Zinchenko, pero, más bien, para la banda derecha, en vez de para la banda izquierda, y teniendo en cuenta, que tiene 20 años, tiene también, bastante velocidad, sus atributos mentales, son bastante decentes, es internacional sub-21, con la selección alemana, tiene tres estrellas, de calidad actual, y cuatro y media, de calidad de potencial, creo que es el recambio, perfecto para Duritz, que lo teníamos, como el lateral derecho suplente, al igual que también, lo estaba haciendo, Benjamin White, e incluso, creo que podría hacerse, con el puesto de cara, a finales de temporada, por delante de Justin, seguimos teniendo, algo de dinero, de hecho, si barajamos, todo el presupuesto de sueldos, al lado del fichajes, tendríamos más de 30 millones, y además, seguimos pendiente, de si Duritz, se termina marchando del equipo, no tenemos a nadie en particular, que estemos ojeando ahora, pero teniendo en cuenta, que queda casi un mes, para el final del periodo de fichajes, nunca se sabe, lo que podría pasar, pero eso ya lo iríamos viendo, a lo largo de los capítulos, hasta que termine la pretemporada, en la previa de la prensa, nos consideran segundos, Kaká y Haaland, nos dice aquí, que están siendo considerados, los mejores jugadores de la liga, sin embargo, como hemos visto, Kaká no entra entre los favoritos, para ganar ese premio, tenemos a tres jugadores, en el once ideal, de la prensa, ese siendo Kaká, Martinelli, y también Martin Odegaard, y el Liverpool, sería el equipo favorito, de la prensa, para llevarse el título de liga, pues ahora sí, vamos a jugar, el primer partido de la temporada, será en la Community Shield, ante el Manchester City, a Kaká lo tenemos lesionado, para este partido, por lo tanto, el único cambio, con respecto al once habitual, va a ser en la delantera, va a estar debutando Naga, que como vimos, tiene bastantes buenos atributos, tanto para la banda derecha, como también para delantero centro, tiene buen remate, y además, es un jugador alto, que va bien de cabeza, por lo tanto, puede hacer las funciones, de delantero centro, de manera convincente, Kaká lo tenemos lesionado, así que no puede jugar, una buena noticia, es que Timber, ya está recuperado, de su lesión, simplemente, no nos recomiendan, que juegue más de 45 minutos, así que lo tendremos, en el banquillo, pero está bien ver, que ya se está recuperando, de los ligamentos cruzados, que sufrió, la temporada pasada, el once inicial, para este partido, entonces, será Ramsdale, en la portería, en la defensa, tenemos a Justin Saliba, Sutalo y Becker, Proctor jugará, de medio centro, con Odergar y Everair, formando el centro del campo, por las bandas, tendremos, como siempre, a Kaká, Saka, y a Martinelli, y Naga jugará, como delantero centro, sustituyendo a Kaká, comienza el partido, y ya nada más sacar de centro, nos muestran, la primera jugada, recibe el balón Proctor, que intenta meter un pase, por encima de la defensa, para Naga, llega el portero antes, pero el rechace, le cae a Martin Odergar, que acaba de marcar, el primer gol del partido, ya vimos el peligro de Naga, en la primera jugada, en el primer minuto, esa velocidad, que obligó, al portero del Manchester City, a salir corriendo, para intentar despejar el balón, fue un muy buen pase, por parte de Proctor, después la defensa del Manchester City, pues, parece que se molestó un poco, entre el portero y la defensa, el balón le cae a Martin Odergar, después de que el aporte, no pudiese despejar, de manera convincente, y con el primer remate, estamos ya ganando, por un gol a cero, ahora tenemos un saque de esquina, por parte del Manchester City, que conseguimos despejar, pero que acaba de pasar, por un momento pensé, que iban a pitar penalti, dado que su talo, acaba de derribar a Elie Haaland, pero el balón termina, cruzando la línea, entrando dentro de la portería, llevamos dos goles, en dos minutos, uno para el Manchester City, otro para nosotros, el partido vuelve a estar empatado, vamos a ver, la jugada repetida, inicialmente conseguimos despejar el balón, lo hace saliva de cabeza, Schipperly mete el balón, de nuevo al área, Rubén remata, pero termina batiendo en el palo, el balón rueda por encima, de la línea de gol, intentan llegar, tanto su talo, como Erling Haaland a la pelota, y finalmente, es Erling Haaland, el que termina llegando, para marcar el 1 a 1, Becker se lanza por los suelos, para intentar quitarle, el balón a Schipperly, el ex jugador, que teníamos en el Brighton, y que terminó fichando, por el Manchester City, considerado, uno de los mejores jugadores, de la liga, finalmente el balón, le llega a Saka, que realiza un cambio de manda, buscando a Gabriel Martinelli, Martinelli la deja de cabeza, para Naga, que consigue rematar de primeras, batiendo así al portero, del Manchester City, llevamos 10 minutos, estamos ganando, por dos goles a uno, en las dos jugadas nuestras, hemos visto el peligro, que puede ofrecernos, el nuevo jugador, que hemos fichado, jugador, por el que hemos roto el récord, de mayor traspaso, por un jugador, incluso hemos pagado, más por él, de lo que pagamos por Kaká, eso mayormente, debido a que ya estaba jugando, en una de las cinco, grandes ligas de Europa, eso suele acarrear, un premium, a la hora de intentar, fichar uno de los jugadores, vemos que estaba, en una posición, completamente legal, a la hora de la dejada, de cabeza, por parte de Gabriel Martinelli, y ese es el primer partido, como jugador del Arsenal, para Naga, pues vaya arranque, de partido que hemos tenido, tres goles, dentro de los primeros, diez minutos, aunque el tercero, cuenta como en el minuto once, de momento, estamos ganando por dos, dos goles a uno, frente al Manchester City, el balón lo recibe ahora, Aaron Ramsdale, estamos en el minuto 23, del encuentro, saca el balón rodado, para William Saliba, que abra la banda derecha, buscando a Bucayo Saka, Saka envía un balón en largo, buscando la carrera de Naga, que no consigue llegar, pero pone al aporte en aprietos, aunque finalmente, el Manchester City, consigue sacar el balón, intentaban combinar, pero Justin consigue interceptar, aunque no conseguimos, mantener el balón, el Manchester City, intenta construir la jugada, de nuevo, pero Bucayo Saka, estuvo muy atento, para robar la pelota, retrasa para Aaron Ramsdale, ahora Sutalo, saca el balón jugado, hacia la banda izquierda, Becker avanza, para Martinelli, que se la entrega a Everaert, ahora Naga, entra en juego de nuevo, Proctor combina con Odegaard, y vaya jugadita, para la carrera de Naga, que acaba de marcar, su segundo gol del partido, vaya combinación, que acaba de hacer, con el resto del equipo, ni que llevar aquí, jugando toda su carrera, sin embargo, este es su debut, es el primer partido, que está jugando, creo que jugó algún amistoso, pero tampoco estoy seguro, dado que eso se encarga, el asistente, de llevarlos a cabo, pero qué buen pase, por parte de Martin Odegaard, y después la carrera de Naga, con toda esa velocidad, fue maravillosa, y el remate, también fue de muy alta calidad, pues lleva dos goles en Naga, aunque se puede decir, que también participó, en la creación del primer gol, en el primer minuto del partido, eso hace que ahora, estemos ganando, por tres goles a uno, y además, en lo que a oportunidades de gol, se refiere, estemos dominando, el Manchester City, lleva tan solo, un remate entre los tres palos, ese fue el gol, que marcaron, en el cual el balón, ya estaba rodando, sobre la línea de gol, por eso es tan alto el XG, hasta el punto de que, ese gol, o mejor dicho, esa oportunidad de gol, cuenta tanto, o incluso más, que un penalti a favor, estamos ya en el segundo tiempo, seguimos ganando, por tres goles a uno, parece que se acaba, de lesionar Bernardo Silva, y ahora para nosotros, también se ha lesionado, Gabriel Martinelli, una lesión desafortunada, esperemos que no sea nada serio, tenemos a Curtis Jones, en el banquillo, que puede entrar, a sustituirlo, sin problema ninguno, pero dado que ya estamos, en el minuto 60, podríamos aprovechar, para hacer más cambios, pero dado que, es el primer partido, de momento los jugadores, aún no están cansados, pues vamos a avanzar, algunos minutos más, y ya decidiremos, más adelante, qué cambios vayamos a hacer, pues tenemos ya a Curtis Jones, sobre el balón, envía el balón, al área contraria, Bukayo Saka, parecía que intentaba, rematar de cabeza, aunque el remate no fue bueno, pero el Manchester City, no terminó de recoger el balón, o mejor dicho, no terminó de despejar el balón, y vaya golazo, que acaba de marcar Naga, para marcar su hat-trick, ya en este partido, Erling Haaland, tardó demasiado, en intentar deshacerse del balón, de hecho vamos a ver, la jugada repetida, defensivamente, no estuvo demasiado bien aquí, el Manchester City, vemos ahí lo que tardó, Haaland en intentar deshacerse del balón, se la terminó robando, Everair, pero el rechace, le cayó a Naga, en la frontal del área, que soltó un latigazo, con la pierna izquierda, a pesar de ser diestro, y terminó clavándole en la escuadra, terminando así su hat-trick, así que creo que cuando realicemos los cambios, Naga va a ser uno de los jugadores, que sustituyamos para que se lleve, la ovación del estadio de Wembley, y si estáis pensando, pero no tenemos a Kaká, para colocar como delantero, ya lo sé, pero sí que tenemos a Jerokin, que puede jugar fácilmente, como delantero centro, vamos a darle minutos también, a Jurgen Thunberg, que está volviendo de su lesión, de hecho vamos a darle minutos, a los dos centrales, tanto a Burlamaki, que acabamos de fichar, estoy mirando a ver, si alguno de los dos, tiene una preferencia, sobre en qué lado jugar, y parece ser que no, por lo tanto, da igual en qué orden los metamos, vamos a colocar a Jurgen Thunberg, en el lado derecho, sustituyendo a William Saliba, y Burlamaki entrará, para sustituir a Suttalo, otro cambio que quería hacer, si estábamos ganando, era la de darle minutos, a Emiliano Franco, el medio centro mexicano, que teníamos cedido, fuera del equipo, la temporada pasada, creo que sería un muy buen jugador, para jugar como medio centro, le faltaría quizás, un poco de control, a la hora de jugar, como medio centro, pero tiene buenas entradas, buen marcaje, buenos pases, es un jugador joven, de tan solo 19 años, internacional mexicano, que vamos a intentar, darle minutos esta temporada, a ver si desarrolla, de la manera que nos gustaría, entrará al terreno de juego, sustituyendo a Proctor, y una cosa, en la que me acabo de fijar, es donde dice, los cambios que podemos hacer, es que resulta, que podemos hacer 6 cambios, en esta Community Shield, así que los vamos a hacer todos, Gerokin entrará como delantero centro, sustituyendo a Naga, para que se lleve la ovación, de la grada de Wembley, tras haber marcado el hat-trick, y este Fandikyo, entrará en la banda derecha, sustituyendo a Bukayo Saka, pues ya con los 6 cambios realizados, vamos a terminar el partido, creo que ya lo deberíamos tener, sentenciando con el 4 a 1, aunque el Manchester City, consiga marcar un gol de última hora, simplemente sería un gol de consolación, de momento parece que seguimos siendo nosotros, los que estamos atacando, de no ser por la lesión de Martinelli, pues también le daríamos minutos, al nuevo lateral derecho, que habíamos fichado, que entraría a sustituir a Justin, pero ya que hemos hecho ese cambio obligado, pues de momento, no le vamos a dar esos minutos, al joven alemán, que acabamos de incorporar al equipo, Emiliano Franco envía el balón hacia arriba, termina despejando, la defensa del Manchester City, ahora no se entendieron, entre Everard y Curtis Jones, a la hora de intentar recuperar esa pelota, el City intenta combinar, pero afortunadamente, Martin Odegaard, recupera la pelota, Vicky omete el pase, para Jerokin, que intenta el remate desde la frontal del área, pero fue bloqueado, por uno de los defensas del Manchester City, ahora recupera el balón, Phil Foden en la banda izquierda, se da la vuelta, dado que consiguió replegar bastante bien, nuestra defensa, Dikio le roba el balón, y ahora es él, el que avanza por la banda derecha, envía el pase para Jerokin, que se encuentra solo ante el portero, pero tardó demasiado tiempo, en sacar el remate, permitiéndole a Rubén, el llegar, para poder despejar, y bloquear ese balón, Haaland acaba de marcar, su segundo gol en el partido, el remate de cabeza inicial, fue muy bien parado, por parte de Aaron Ramsdale, sin embargo, esa parada, hizo que se quedara vendido, y la portería quedara, completamente vacía, para el remate de Haaland, que le cayó de nuevo, tuvo esa suerte, que el rechace, le cayó directo a los pies, y pudo marcar, el 4 a 2, estamos a punto de entrar, en los últimos 10 minutos, del partido, el Manchester City, tendría que marcar, dos goles, para forzar la prórroga, pero el tiempo va corriendo, estamos ganando, por 4 goles a 2, parece que, el partido ya está, prácticamente sentenciado, entramos ya en la prolongación, y termina el partido, hemos ganado, estamos subiendo ya, la tril, para recoger, nuestro primer premio, de esta temporada, esperemos que sea, el primero de muchos, a diferencia, del partido de liga, esta vez, Martin Odegaard, sí que terminó el partido, así que será el mismo, el que levante el trofeo, ahí se lo están entregando, solo queda que lo levante, y suelten el confeti, como suelen hacer, por todas partes, ya tiene Martin Odegaard, el título lo va a levantar, aunque está tardando bastante, para crear la expectación, y ahí está, con todo el confeti, que sale del cielo también, algo de pirotenia, en el fondo, y es el primer título, de la temporada, para este Arsenal, pues desafortunadamente, la lesión de Gabriel Martinelli, es bastante seria, por seria, me refiero, al tiempo que estará de baja, que será entre 3 y 4 semanas, realmente es una torcedura de tobillo, pero significa, que estaremos sin Gabriel Martinelli, para el arranque de la temporada, en los jugadores del partido, ha sido Naga, claramente, con el hat-trick, que acaba de marcar, y nos dice aquí, que acaba con su sequía goleadora, dado que llevaba 13 horas de fútbol, sin marcar un gol, cuando estaba en el Borussia Mönchengladbach, sin embargo, con nosotros, simplemente tardó, hasta el minuto 11 del partido, hasta marcar ese gol, finalmente, Luka Duric, sí que ha decidido, fichar por el Entra de Frankfurt, a cambio de un traspasado, 29 millones de euros, sin embargo, parece ser que se pagarán, más de 10 millones y medio de euros, de esos 29, a su equipo anterior, debido a que, cuando ficharon a Duric, incluyeron una cláusula, sobre el porcentaje de beneficios, obtenidos en la próxima venta, por lo tanto, le vamos a tener que pagar, como podéis ver, bastante dinero, al equipo anterior, de Luka Duric, nos dice aquí, en la siguiente noticia, que es un 40% del traspaso de Duric, precisamente por eso, no me suele incluir, porcentajes de futuras ventas, sobre todo, cuando estoy comprando jugadores, sin embargo, cuando los estoy vendiendo, me encantan, y aquí tenemos, un poco más detallado, lo que le tenemos que pagar, al equipo anterior, de Luka Duric, pues ahora que ya hemos ganado, el primer título, solo queda que mañana, empecemos ya la liga, y lo haremos, ante nuestro ex equipo, el Brighton, fuera de casa, en el primer partido, de la temporada, después recibiremos, al Manchester United, por lo tanto, Gabriel Jesús, nuestro ex jugador, va a tener la oportunidad, de visitar, su antiguo estadio, ya en los primeros partidos, de liga, para el primer partido, de liga, tenemos a Kaká, sancionado, como podemos ver aquí, esto tras la expulsión, que recibió, en los últimos partidos, de la temporada pasada, y también estaremos, sin Gabriel Martinelli, debido a la lesión, que acaba de recibir, en el vídeo de hoy, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, a pesar de que, haya terminado siendo, algo más largo, del que me habría gustado, pero dado que ya empezábamos, en una etapa, bastante avanzada, de la pretemporada, quise mostraros, algunas de las negociaciones, que teníamos, en el mercado de fichajes, de hecho, hablando del mercado de fichajes, decirme en los comentarios, si pensáis, que hemos hecho, buenos negocios, si hemos incorporado, buenos jugadores, o quizás si vendimos a jugadores, que preferíais, que se hubiesen quedado, así que simplemente, decirme vuestra opinión, con respecto a los negocios, que hemos hecho, en este mercado de fichajes, pues como he dicho, si os ha gustado el vídeo, dejarle un me gusta, no olvidéis suscribiros al canal, para contenido, sobre el juego del fútbol manager, estoy publicando vídeos, en el canal, todos los días, a las 8 de la tarde, hora española, de lunes a viernes, los vídeos que publico, son nuevos capítulos, de esta misma serie, sin embargo, los fines de semana, hago vídeos más aleatorios, realizando pruebas, simulaciones y experimentos, con el editor del fútbol manager, de hecho, si sois nuevos al canal, y no habéis visto, ninguno de mis vídeos anteriores, pues deberían estar apareciendo, en pantalla, dos listas de reproducción, a la derecha, tenéis la serie completa, del paro a la gloria, y a la izquierda, tenéis, todos los vídeos, que hemos hecho hasta ahora, con el fútbol manager 2023, haciendo experimentos, con el editor del fútbol manager, una vez más, muchas gracias, por haberme acompañado, durante el vídeo de hoy, como siempre, que tengáis un buen día, o por lo menos, lo que queda de él, y espero veros mañana, con un nuevo capítulo.